Maco, avanzamos ahora, nos está acompañando Javier Precedo Patiño, que es el director del Seminario Infocampo. Javier, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Me quedé pensando en lo que decía Paola del árbol de Ana Frank. Sí. Yo pensé por un momento que le habían agarrado los podadores de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que pasó la guardia. Más que podazos, están mutilando los árboles. Bueno, vamos a lo nuestro, Martín, y tenía acá un popurrí de temas que quería compartir con los televidentes. Sí. ¿Te acordás que hablábamos hace un tiempo atrás de esta media sanción a la ley de agroquímicos en Santa Fe? Sí. Bueno, la ha tomado el Senado después de la aprobación de diputados y empezó a hacer el trabajo que se tendría que haber hecho en diputados, que es empezar a hacer audiencias y escuchar la opinión de los sectores involucrados. Llámese, además de la sociedad civil, sus ONG, los productores, el colegio de ingenieros agrónomos y demás actores vinculados. Estuve hablando con gente, digamos, de la legislatura santafesina que me decía, mira, hay un problema con el tema de las distancias mínimas de aplicación. Sí. Claro, claro. Es más, si tomados en cuenta las viviendas que hay en el medio del campo, ya prácticamente se perdería la mayor parte del área sembrada. Con lo cual, lo que se estaba especulando es que el Senado va a introducir reformas a esta media sanción que le llegó de diputados. Estamos hablando de la ley de agroquímicos en la provincia de Santa Fe y lo vinculado específicamente a distancias mínimas. Sí. Y ese proyecto, esa ley va a volver a la Cámara de Diputados para volver a ser discutida allí. Así que, por ahora, creo que para todos los chacareros y la producción es una noticia importante saber que los senadores han tomado cartas en el asunto. Sí, porque eran 500 metros, creo, de la zona poblada, ¿no? No, creo que para hacer una distancia mínima, no solamente para la aplicación aérea, sino para la terrestre. Claro. Que eso complica y creo que son más de 500 metros. Mirá, mirá. Bueno, así que ese por un lado. Sí. Tres temitas cortos. El Ministerio de Agricultura aprobó la semana pasada una resolución para que se pueda hacer en la Argentina soja transgénica de contrastación. Mirá. Hasta ahora se estaba haciendo maíz y entonces se manda la semilla desde países del norte a la Argentina. Acá se aprovecha cuando ya están en barbecho para hacer la producción de semillas y una vez que acá se cosecha en marzo o abril se envía de vuelta al hemisferio norte. Sí. La Argentina es un productor importante de semillas en contrastación. Mirá. Ahora, a partir de ahora, no solamente se va a poder hacer para maíz, sino también para soja. Bueno. Tercera noticia, el gobierno, el Senasa, ha recibido una inyección muy fuerte de presupuesto para atender la protección vegetal, la sanidad vegetal, en cuatro temas importantes. Tu cura, langosta, HLB, que es Juan Lombín, no es Juan Lombín, sino es el apellido, el nombre chino. No hay ningún borracho, está dando cuenta, claro, claro. ¿No es tu amigo motosierro? Sí, 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 no, 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 tampoco. Recibió este apoyo para HLB, que afecta a los cítricos y la polilla de la vid, 140 millones para atender todos esos programas. ¿Alcanzará ese presupuesto, digamos? Y la verdad que no sé si alcanzará, pero es muy importante por lo que es el presupuesto mismo del servicio. Sí, sí. Y la última noticia, creo que importante también para los productores, se viene la liberación de dos transgénicos más para maíz. A ver. Uno es un evento apilado y el otro es un evento de resistencia a insectos que ha sido desarrollado por la compañía Singenta. Bueno. Gente vinculada al área me dice, Javier, es inminente ya que se promulgue la liberación de estos eventos, que además están trabajando para acortar los tiempos burocráticos, administrativos de las aprobaciones, y digamos, acercarnos a Brasil, que nos ha sacado ventaja últimamente. Seguro, que a veces son los problemas más graves que la ciencia, ¿no? Bueno, gracias, Javier. No, a ustedes. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.